Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hace unos días en nuestro sitio publicamos esta lamentable noticia Mataron al vocalista de Backbone, Marcos Misiasek, si lo pronuncie bien, en Resistencia Chaco Según la noticia que pudimos recopilar de la parte de Infobae, dice Marcos tenía 31 años, era apasionado del periodismo policial y por la música Murió el sábado por la noche luego de que le dispararan a quemarropa en el estómago En un intento de robo en zona sur de Resistencia Los sospechosos serán indagados el lunes por el fiscal Lucio Otero De momento no sabemos que todavía ha pasado con esto Pero si sabemos que se hizo una marcha en las inmediaciones de esos lugares Para reclamar justicia y desde territorio rock lamentamos la pérdida a los seres queridos Nuestras condolencias, familiares, amigos, miembros de banda y seguidores de también la banda Lo que a continuación verán es el pedido de justicia de diversos miembros de otras bandas Incluyéndonos también en la lucha Soy Leán Cantantes de Arcontes Quiero sumarme al pedido de justicia por Marcos Que los culpables paguen por el crimen que cometieron Justicia por Marcos Buenas noches, soy Sebastián Foti, guitarrista de Cuervos, banda de acá de Resistencia Quiero sumarme al pedido de justicia por el asesinato de Marcos Marcos no murió, a Marcos lo asesinaron Y exigimos justicia Justicia por favor Mi respeto y condolencia a la familia y a todos sus amigos Hola, soy Fede Leiva Pido justicia por Marcos y por Germán Y un gran abrazo a la familia de Backbone y Foti Vos Soy Mariska, vocalista de Fenrir Me sumo al pedido de justicia por Marcos Misasek Vocalista de Backbone que fue asesinado Marcos no murió, a Marcos lo mataron Y nos vamos a parar hasta que se haga justicia Hola, soy Lucas, guitarrista de Fenrir Y quiero pedir justicia por Marcos Misasek Que fue asesinado por dos cobardes este sábado a la madrugada Que se haga justicia y que este crimen no quede impune Comanda, les habla Javier Canario con piano En nombre de todos los metaleros argentinos Exigimos justicia por Marcos Misasek y Javier Chávez Ambos víctimas de la inseguridad Hola, soy El Nono, bajista de Chico Méndez De Odio y de Cadacua De parte de todas esas bandas Exigimos justicia por nuestro hermano Marcos Misasek Y mandamos mucha fuerza para su familia Y para nuestros hermanos de Backbone ¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo De la banda Bapuleador de Corrientes Antes que nada queremos darle nuestro más sentido pésame Y nuestras condolencias a la familia y amigos de Marcos De Backbone que fue brutalmente asesinado en un intento de row Nos sumamos a este pedido de justicia Muy buenas, soy Siete, el cantante de la banda Hydra Desde España, desde Madrid Y queremos mandar mucha fuerza Y queremos mandar un voto de justicia Por nuestros compañeros Germán Chávez y Marcos Misasek Que han sido asesinados de la manera más asquerosa que hay Así que mucha fuerza, un saludo muy fuerte desde aquí Y que se haga justicia Hola, mi nombre es Adam González Antes que nada quiero presentar mi respeto A la familia de Marcos Misasek Que todos sentimos su pérdida Y más que eso Lo que hoy queremos A raíz de esto Pero a raíz de todas las cosas que están pasando Es pedir por justicia Que entre todos la hagamos Que entre todos podemos hacerlo Que el caso de Marcos Tanto como el de mucha gente que está sufriendo Lo que nos está dejando La violencia en las calles Se puede revertir Y entre todos podemos hacer algo para Para poder cambiarlo Así que, bueno Este es mi pequeño granito de arena Saludos Soy Germán, bajista eterna voluntad Hago este video para exigir justicia Que la muerte de Marcos Misasek Y Germán Chávez No quede impune Porque si esta tragedia Le hubiese pasado a algún parásito O el establishment Ya estaría resuelto Entonces Nuestro objetivo es que no quede impune Como tantas otras cosas Quedan impune en la Argentina Exigir justicia Y solidarizarme con la familia De estos chicos Hola, soy James Crowley Me sumo al pedido de justicia Por Marcos Misasek Y Germán Chávez Condolencias a la familia A los amigos A todos backbone Y furtivos Justicia, por favor Hola, soy Rubén Cantante de la banda Game Over Y en este video me sumo Al pedido de justicia Por la vida de Marcos Misasek Quien fue asignado este día 7 de marzo En su domicilio Y quiero invitar a mis compañeros De otras bandas A que nos sumemos todos A esta campaña de pedido de justicia Justicia ya por Marcos Hola, yo soy Kiki De Extremonción Y quiero sumarme al pedido de justicia Por Marcos Y por Germán Y para que se acabe Toda esta violencia En Argentina ¿Qué tal? Soy Rod, guitarrista de M28 Quería mandar fuerzas A la familia de Marcos De Backbone De parte de todo El grupo de trabajo Y músicos de M28 Y a sus compañeros de banda A quien tuve la oportunidad De conocer Y hemos compartido escenario Lo único que queremos Es justicia Y llegar a nuestras casas en paz Y estamos todos unidos En ese mismo sentimiento Para que estas cosas No ocurran más Muchas gracias Buenas noches Soy Marcelo Maldonado Algunos me conocen como hermiga Soy el logista de York Me uno a la campaña Justicia por Marcos No puede ser que Esto siga ocurriendo Acá en Resistencia Mis mayores condolencias A la familia Y bueno Ojalá que Que paguen Lo que tengan que pagar Los culpables Hola, ¿cómo están? Soy César Mesa Vocalista de Muscariat De Corrientes Capital Y estoy acá Para pedir justicia Por la muerte de Marcos De vocalista de Backbone De Resistencia Chaco Y bueno Para que no quede impune Esta muerte Para que no quede en el olvido Como tantos otros casos Todo Muscariat Envía sus condolencias Y muchas fuerzas Para la banda Y para la familia de Marcos Nos vemos Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Testi De Alter Ego No podía dejar de sumarme Y acompañar En este momento de dolor A todos los familiares Y amigos de Marcos Por esta pérdida terrible Y por sobre todas las cosas Pedir Pedir por justicia Por Marcos Y para que las cosas No queden sin terminar De desclarecerse siempre Y de llegar a Puerto Y que se haga su justicia Nada más Un abrazo gigante Y mis pésame Hola gente, ¿cómo les va? Soy Samara de Nordeste Turi Fenrir Quería hablarles Sobre mi apoyo total A la causa por justicia Ya por Marcos Que nos dejó físicamente El día sábado Queremos pedirle apoyos De parte de la gente Para que se sumen las causas A las marchas Y podamos gritar más fuerte Para que se pueda hacer justicia Justicia por Marcos Hola, soy Randy Músico Y me quiero unir A las voces Que claman justicia Por la muerte De Marcos Misiasek La madrugada Del 7 de marzo Fue asesinado Por dos malvivientes Y entonces Como comunidad Pedimos que las autoridades Competentes Se comprometan Y hagan cumplir La condena Para los culpables Marcos No murió Fue asesinado Pedimos justicia Buena gente Soy Nicolás Bolite Miembro De la banda Thanatos Black Metal Hago este mensaje Para pedir justicia Por Marco Misiasek Miembro de la banda Backbone Que le arrebataron La vida A unos delincuentes Y bueno Espero que no quede En el olvido esto Que se haga justicia Por él Y que esos Desgraciados Terminen Detrás de las rejas Así que Espero que se haga justicia Por su vida Hola que tal Como están Mi nombre es Nicolás Arroyo Quizás algunos me conocen Escribo Para el medio digital Madhouse Hace ya un tiempo Y bueno Me quería sumar Al pedido de justicia Primero por Germán Chávez Bajista de furtivos Asesinado En su lugar de trabajo Y ahora por Marcos Misiasek Vocalista De Backbone Me sumo Al igual que muchos Al pedido de justicia Que Que estas muertes Que no sean en vano Que no queden impunes Y le mando Un gran abrazo fuerte A la familia De ambos músicos Y a toda la gente Que lo sigue Hola Soy José Méndez Bajista de grito Clandestino Y estoy haciendo Este video Con muchísimo dolor Que así como yo Otras miles de personas Hemos sufrido La pérdida De Marcos Misiasek El pasado 7 de marzo Este video Es para Llamar a toda la sociedad Para decir basta Para que esta realidad Tan cruel Se termine Para todos Porque el fin de semana Fue Marcos Mañana Puede ser vos O cualquiera De tus seres Más queridos Digamos basta Entre todos Y hagamos lo posible Para que esto Se termine Metal Yo soy Guata Cantante de Mata En S.A. Quiero pedir justicia Por Marquitos Misiasek Que fue asesinado Hace un par de días En Chaco Cantante de Backbones Por favor justicia Que esta muerte No quede así impune Por favor justicia Tomemos conciencia Justicia Por Marquitos Misiasek Hola Soy Daniela Dillén Sampa Conductora de Charroc Junto a Sergio Papo Cáceres Y productora de Charroc TV Transmitido a través de Chaco TV Me hago presente Para pedir justicia Por el asesinato De Marcos Misiasek Esto no puede quedar impune Y por favor Metamos presión A través de la presión Es la única forma Que la justicia Nos responda Así que Marcos Vamos a hacer justicia Por vos Justicia Por Marcos Misiasek Hola Soy Corea Bajista de la banda Infernales de Salta En este video Quiero mandarles Un gran abrazo A la gente De la banda Backbone Que sufrieron El arrebato De la vida De Marcos Su cantante Mandarles un abrazo A sus familiares Y todos sus amigos Sumarme en este pedido De justicia Por Marcos Hemos sufrido En lo que va del año Dos pérdidas Muy grandes En lo que es El metal argentino También está Germán De la banda Furtivo Que también fue asesinado Mi pedido de justicia También va para ellos Para su familia Sus amigos Mandarles mucha fuerza Y un gran abrazo A todos Hola a todos y todas Acá León Vocalista de Nulo Hago este video Para enviar Fuerzas y condolencias A la familia Y amigos De Marcos Misiasek Vocalista de Backbone Que fue asesinado Este sábado 7 de marzo Sangre fría Mientras intentaban Robarle su moto Hace un mes atrás Asesinaron a Germán Chávez Torres Bajista de Furtivos Mientras trabajaba En el banco Lo mataron trabajando Por lo que Bueno vieja Más que nada Este mensaje Es para pedir justicia Luego Pedir que se haga justicia Que estos casos No queden en la nada Que no se deje De hablar de esto Porque pasa el tiempo Nos olvidamos todos Pero las familias De estas personas No lo van a olvidar Nunca Entonces nuestro lugar Es apoyar Como músicos del under Como bandas Como le quieran llamar Hay que hacer ruido Hay que hablar de esto En cada fecha Cuando tengamos un metrófono Adelante Hay que recordar esto Tengamos memoria Que no quede en la nada Justicia por Marcos Hola que tal Muy buenas tardes Soy Ezequiel Cantante de Estigma Y quiero En esta tarde En este corto video Simplemente Pedir justicia Justicia por Marcos Justicia por Germán Quienes hoy No están más aquí Con nosotros Y han sido Asesinados Por malvivientes Les pido encarecidamente A la justicia argentina Que haga algo Hay demasiada gente Con muchas preguntas Y ustedes tienen Pocas respuestas Por favor Les pido encarecidamente Que tomen esto en serio Y desde ya Pongan manos a la obra Justicia Por Germán Justicia por Marcos Mi nombre es Iván Duarte Cantante de Cuervos De Resistencia Chaco Y me sumo al pedido De justicia Con mucho dolor En el alma Por Marcos Que este maldito Asesinato No quede impune Y a los de los derechos Humanos Pedirles Encarecidamente Que dejen de defender A estos hijos de puta A la hora de aplicarle El peso de la ley Y que se den cuenta Que a los ciudadanos Les están quitando El derecho más preciado El derecho a la vida Marcos no merecía Terminar su vida De esta manera Tenía proyectos Sueños Y se los arrebataron Justicia por Marcos Ya Hola Hola soy Pablo Vocalista de shock De resistencia Me sumo al pedido De justicia Por Marcos Marquitos es una persona A la que yo conocí Desde que era muy chico Yo soy profesor de inglés Él fue mi alumno Cuando tenía 12 años Nos reencontramos Muchos años después En el ámbito de la música Quiero que La gente que está Encargada De impartir justicia Se dé cuenta Que no solamente Nos arrebataron A un tremendo artista Al mejor de todos Al que nos representaba En el país Sino también A un gran periodista Y sobre todo A un hermano A un hijo A una persona de bien Así que Me sumo al pedido De justicia Por Marcos Misasek Desde acá La vamos a pelear Todos los días Y en cada recital Que nos toque Vamos a hacer Que él esté presente Y que Y que su recuerdo No No pase inadvertido Nunca Hola Soy Vivi Corny De lado B Producciones De Formosa En la madrugada Del sábado Nos tuvimos que Desayunar nuevamente Con una noticia Que Golpeó muchísimo A A la escena Del Rock Donnea Dos Quiero medir Mis palabras Sinceramente Porque la bronca Es enorme Y Mataron a Marcos Líder De Backbone Una banda Muy Muy querida Y muy conocida Del Chaco Y Quisiera Rendirme homenaje Y sobre todo Mis condolencias A su familia A sus compañeros De banda Y a todos Sus amigos Y a toda esa gente Que tanto lo quería Este mensaje Este mensaje Es justamente Para la justicia Necesitamos Que Con urgencia El Estado Y la justicia Se hagan presente Están matándonos Y la justicia Y la justicia Y el Estado Está ausente Es hora De que salgamos A la calle Es hora De que las penas Sean más duras Para esta gente Que sinceramente No tienen nada Que perder Porque ya no son Nada Para esta sociedad Necesitamos Que las penas Sean fuertes Necesitamos Que Marcos Tenga justicia Necesitamos Que Germán Bajista De Furtivos Tenga justicia Y descansen En paz Y esa familia También reciban La paz Que necesitan Todo mi cariño Y basta Basta de inseguridad Basta de violencia Basta de matarnos Basta Justicia Hagan algo Estado Hagan Lo que tienen Que hacer Basta Besos Hola que tal Soy Pepe Aguirre De canal Zola TV Rock Y Espiritual Entre otras bandas Hago este video Para expresar Mis respetos A la familia De Marcos Y mi más Alto repudio Para estos Cobardes Asesinos Que les llevaron Su vida Debemos estar Unidos Todos Unir las voces Para que esto No ocurra más No más injusticia Una vida Construida Con estudio Dentro del periodismo Dentro de la música Haciendo las cosas bien Y que vengan Estas lacras Cobardes Y le quiten La vida De esta forma Por lo material Increíble Increíble Lo que pasó La verdad De parte del rock Debemos expresar Nuestro más alto Repudio A lo que ha pasado Con Marcos Y la única forma De mantener Viva Esta injusticia Es diciéndola Todas las veces Que podamos Uniéndonos Y luchando Para que la justicia Se pronuncie De una vez Y estos cobardes Queden presos De por vida Unamos Que el rock Se una Para decir Fuerte Todas las injusticias Que pasamos Y esta es una Justicia para Marcos Hola gente Soy Ale González Baterista De Contraataque A Resistencia Y voy a sumar Al pedido de justicia Por la muerte De Marcos Que fue brutalmente Asesinado El sábado 7 de marzo En la ciudad De Resistencia Que esta muerte No quede impune Que por fin De una vez Por todas Se haga justicia Realmente Como la que necesitamos En nuestro país Saludo grande A toda la familia Marcos Mi más sentido Pésame Y decirles Que cuentan Con nosotros Y que no vamos A parar Hasta que realmente Se haga justicia Hoy le tocó a Marcos Mañana le puede tocar a mi Le puede tocar a vos Así que chicos Cuidémonos Entre todos Y que todo Salga Salga como corresponda Que se haga verdaderamente Justicia Queremos justicia Ya Marco no está muerto Marco no murió Marco lo asesinaron Así que Cuidarse chicos Y bien gente Estas son algunas De las voces Que reclaman justicia Por estas personas Marco Misesek Y Germán Chávez Que fueron víctimas De la inseguridad Que vivimos El día a día Acá en Argentina Inclusive Gente De otros países También Nos apoyan En esta Reclamación De justicia Nada más Que justicia Para estas personas Desde el territorio rock Le mandamos las condolencias A ambas familias Seguidores Y amigos Y que sepan Que cuentan Con nosotros Si querés Dejar tu video Hacelo Acá en la Caja de descripción Te dejamos Información Para que Te sumes A esta Campaña De pedido De justicia Para Marcos Y para Germán Muchísimas gracias Por ver el video Y será hasta la próxima Chau